Nuevamente aquí acompañando estas charlas, estos ciclos de charlas que el Colegio Médico habitualmente nos tiene acostumbrados y bueno, en esta oportunidad te tiene como el disertante, doctor Javier Sanabre, te voy a tutear Javier muchísimas, pero muchísimas gracias de entrada, te digo, la oportunidad que nos das, para nosotros es muy importante esto de informar como lo hace habitualmente también el Colegio Médico y de ir de alguna manera involucrando a la sociedad en esto que tiene que ver con la prevención y en este caso para hablar del trastorno de aprendizaje a ver, ¿qué es o cuándo consideramos que es un trastorno de aprendizaje? Bueno, en realidad la idea es hablar sobre un poco el desarrollo general de los chicos y cuáles son aquellas cuestiones que a temprana edad pueden condicionar dificultades para los distintos aprendizajes en general cuando uno habla de trastornos de aprendizaje se refiere a los aprendizajes pedagógicos y parte de la charla va a ser centrada en esto, el aprendizaje pedagógico escolar, el chico que falla en la escuela y en realidad el chico que falla en la escuela puede fallar por muchos motivos cuestiones propias al chico, chicos con retardo mental, chicos con dificultades conductuales, con dificultades relacionales, vinculares pueden no estar en condiciones para poder aprender, para poder aprender como uno se esperaría que aprendan chicos que tienen dificultades psicológicas, emocionales, que están con muchas preocupaciones de cualquier motivo emocional los chicos simplemente con hambre o cansados o mal dormidos, puede ser que no estén en condiciones para aprender o que no tengan la suerte de estar en un colegio o en un grupo escolar que sea adecuado para el niño no todos los chicos aprenden igual, no todos los chicos tienen el mismo ritmo, aprendizaje y a veces están obligados a seguir un ritmo que no es el adecuado y bueno, podemos encontrar cuestiones pedagógicas, escolares que justifiquen el aprendizaje y están los otros chicos que, siendo inteligentes, que sin tener problemas emocionales serios ni conductuales y que se les ofrece un buen plan de estudio, de todas formas no pueden aprender básicamente la charla es hablar sobre estos temas, de lo que es la dislexia, la disgrafia, discalculia hay un 5, un 7% de la población que va a tener muchas dificultades para leer, para escribir, para realizar cálculos matemáticas a pesar de tener la posibilidad de inteligencia o de escuela o de conducta para poder hacerlo, igual van a fallar entonces un poco la idea es hablar de estos temas, hablar cuáles son algunos factores de riesgo que hay que cómo podemos detectar en forma temprana los chicos que están en buenas condiciones para aprender o los que no, cómo uno puede ir haciendo prevención para evitar llegar a estos problemas o no solo prevención, sino cómo podemos hacer una detección temprana cómo podemos ir detectando aquellos primeros indicios, nos dicen que algo no está bien para empezar a trabajar y no esperar a tener un verdadero problema para poder trabajar Bueno, ahora me pongo en el rol de mamá, ¿no? Y cómo también nos damos cuenta pero a veces como papás es como que no queremos también darnos cuenta, ¿no? Entonces, ese hilo tan finito o ese estar de un lado o del otro ¿cómo lo pasamos o cómo darnos cuenta si realmente debemos acudir a un profesional, ¿no? ¿Cuál sería como el riesgo o el síntoma más? Hay una cuestión que es muy clara, es que hay aspectos que son muy claros cuando es normal y cuando no es normal Si un chico tiene dos años y no camina, nadie va a tener dudas de que un problema hay Ahora, si el chico tiene 14 meses y no camina, nadie va a decir que hay un problema A lo mejor lo hay, pero probablemente no vamos a decirlo El tema de comparar es de mucha utilidad Uno en general dice no hay que comparar, no hay que comparar pero el comparar nos permite tener una visión general de grupo Entonces, si tenemos una sala donde tenemos 20 chicos y todos logran hacer el dibujo de la figura humana con ciertas características y tenemos un niño que no logra ni siquiera hacer un monigote bueno, claramente eso nos va a estar mostrando que hay una diferencia entre uno y otro y puede que no signifique nada, o puede sí, o puede que sí pero bueno, ahí es donde uno debe investigar un poco más ver cómo están el resto de habilidades, cómo están los otros aspectos del desarrollo y algo que vos decías recién, no quedarse con la duda Esto es importante, si uno tiene un niño en que sospecha que hay algo que no está bien hay que hacer la consulta, si es con el lenguaje o si es con su psicomotricidad o si es con el aprendizaje, hay que hacer la consulta pertinente y la consulta pertinente básicamente es con el pediatra, con el neuropediatra o con las distintas profesionales, con la fonodióloga, la psicopedagoga, la psicomotricista sentarse con esta evaluación y a partir de ahí decir no, está dentro de lo normal, está todo bien a lo mejor son solamente algunos detalles que con unas pautas que uno le dé a la familia se soluciona o uno dice, bueno, no sé exactamente hacia dónde va esto pero no está bien y hay que empezar a trabajar Entonces, no quedarse... El fundamental cumplen también, en este caso, las maestras Y las maestras tienen una posición privilegiada porque están todos los días, muchas horas Están en un contacto permanente y ellas tienen esto de ir comparando cómo está uno, cómo está con lo otro O sea que, uno en general, a lo que dice la maestra uno le presta mucha atención porque es quien está, es quien interactúa entonces uno le da mucho valor y por eso es que uno, en todas estas evaluaciones uno siempre dice el informe de la docente y esto es un poco... Este mensaje es para las docentes que uno les pide muchas veces que den un informe y yo siempre les digo que me cuenten cómo lo ven en el nene y qué problemas ellas encuentran porque muchas veces uno no sabe muy bien cómo elaborar un informe pero si uno se pone a pensar a ver, ¿qué te preocupa del nene? ¿me preocupa tal cosa? ¿qué problemas ves? ¿qué cosa distinta? ¿qué ves que te resulta raro? Eso, así, en forma simple, hay que ponerlo por escrito Ya está, uno después interpretará o verá eso dentro del contexto pero esa mirada para uno es de mucha utilidad Gracias 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 Gracias